¡Suscríbete al canal! Por favor, Raptor, what the fuck Oye, ¿cómo te fue a ti en la mina? Porque yo tengo nada más Un poquito de 7 de hierro Y 12 de carbón No me ves como estoy armado Tengo 16 diamantes 55 de oro 55 de hierro 2 manzanas doradas Ya termina Tengo hermanas Ya, deja de decirlo ¿Por dónde sacaste tantas cosas? Yo apenas tengo poquitas Y tengo armadura de cuero, bro Tengo 9 panes Yo 42 ¿No serías tan amable de regalarme algo así como un poquito de diamante? Un pan Toma, felicidades Ay, gracias No, re humilde ¡Re humilde! ¡Soy buenísimo! No, humilde soy Humildemente acepto que soy el mejor en esto de aquí, ¿sabes? O sea, no puedes decir nada Con el mejor Ya, ya No me tienes que recalcar que eres buenísimo Yo también soy bueno O sea, solo no tuve suerte No, no, no Es que la suerte está entre ser un bueno, ¿sabes? Entonces, si no tienes suerte, eres malo Es que se llama suerte porque es por suerte Es al azar No es como que tú seas bueno, ¿sabes? Es que mi familia La familia raptor Viene de un gran linaje de raptores Que han tenido buena suerte en toda su vida Nos salen las cosas sin querer Pero, o sea, yo solo te pedí un poquito, ¿sabes? Ya tampoco me tienes que andar restregando que eres millonario No, 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 mira, también te puedo decir Te prestaría oro Ajá Si tuviera 55, pero solo tengo 54 Ay, no, humilde, no Sí, sí, te estás sufriendo No, sí, no, soy buenísimo Gracias Se nota que estás sufriendo, ¿eh? Yo estoy aquí viviendo al máximo ¡Oh, uh! Mira, 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 mi tridente Solo me costó 107 Aguas, le puedes sacar un ojo a algún aldeano, ¿eh? Aguas, tranquilo, no quiero que me pase nada ¿Vas a ir a tu casa? Sí, voy a ir para la casa A guardar un poquito mis cosas Mis diamantes Ah, sí, sí, sí Muy humilde, sí Sí, tus cosas, ¿eh? Un momento Muy buenas, Marta ¿Por qué tu casa es más grande que la mía? ¡Ey, un huevo! Si salió un pollo, dejan like No, no salió nada ¿Por qué tu casa es más grande que la mía? What the fuck ¿Si pagamos el mismo alquiler? No, no, no Es que yo siempre pongo un diamante más en mi alquiler Entonces siempre me dan un poquito más grande la casa Ah, ya, sí, sí Es de guapura deliciosura Y aparte de eso, me regalaron el otra vez Los aldeanos, como son muy buena persona Me regalaron un portal ¿Un portal? A mí no me regalan nada, mírale Eh, tú, Pepe Ni me pela, míralo Ni me pela Es que, es que Es que no se llama Pepe, se llama Fran Eh, Francisco, ¿cómo andamos? No me pela, igual se gira Pero bueno, tú, tú ve a tu casa Yo voy a la mía, ¿sabes? Hoy no quiero estar contigo, maldito egoísta No te preocupes, no te preocupes Tú disfruta Eh, por cierto Ten cuidado de no golpearte la cabeza en ese techo Que está muy pequeño, eh Ya no te burles Dios mío, ok No te la vas a acabar, bro Voy a hacer algo que no te va a gustar para nada Voy a ponerme a trabajar día y noche Nunca pararé Ocho hojas después Ahí está, lo último Perfecto, ya quedo lista, ya quedo lista Ahora sí Va a ver el merecido que se lleva este güey Te vas a llevar tu merecido, Raptor ¡Raptor! ¡Raptor, sal de tu casa! ¿Me está hablando alguien con pocos diamantes? Te tengo algo, te tengo algo Ya que te gustan tanto los diamantes Encontré una manera muy guapa Podemos duplicar diamantes, bro Espérate, entonces déjame traer lo mayor cantidad de diamantes Sí, trae todas tus cosas Trae todo, trae todo Tengo todo, tengo todo Tengo todo Sí, sí, que tengo todo Mira, 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 mira Me pasé toda la noche Me pasé toda la noche investigando para hacer esta cosa Esta máquina Epiquísima, ¿ok? Chiquita La misma, grande Ya, no hagas no digas esas cosas Me vas a poner triste Ya, deja de burlarte Ok, lo único que tienes que hacer Lo único que tienes que hacer es poner todos tus diamantes aquí Tíralos en esta cosa, ¿ok? Sí, sí, sí Es un truco, es un truco Te vas a emocionar, ¿vale? Tú pon tus cosas ahí Van a empezar a estar en este cofre Yo tiro las mías, ¿sabes? Mis mayores riquezas Pan Tierra Las cosas que quiero duplicar, obviamente ¿Quién no quisiera hacer eso? ¿Vale? Y una vez tenemos todo esto puesto Solo hay que apretar la palanca de aquí ¿Vale? ¿Estás listo? ¡La presión, la presión! ¡La quiero diamantes ilimitados! ¡Ahí está! ¡Está trabajando! ¡Quiero que se te... ¡Uf! 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 ¡Ya funcionó! ¡Funcionó, eh! ¡Mi diamante! ¡Eh! ¡Sí ¡Mis cosas! ¡Eh! ¡No, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ha funcionado la máquina perfectamente! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Uf! ¡Hasta perdió el encantamiento! ¡Mi, mi, mi! ¡Mi, 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 mi! ¡El también! ¡Tengo manzanas doradas! ¡Tengo todo esto! ¡Pérate! ¡Esas cosas son mías, imbécil! ¿Cómo que son tuyas? ¡No, no, no! ¡Esas son mis cosas! ¡No, mira! ¡Todo esto! ¡Son mis cosas! ¡¿Qué?! ¡Lo tiro! ¡Eh! ¿Por qué lo recoges? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué son mis cosas? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Lo tiro de nuevo! ¡Lo tiro de nuevo! ¿Sabes? ¡¿Qué?! ¿Qué estás haciendo? ¡¿Cómo se hiciste eso?! ¡Ha funcionado! ¡Me estoy engolvado! Está fácil, ¿sabes? Lo único que tuve que hacer Como te estabas burlando de mí Todo el día de ayer Pues decidí compartir Mi inventario contigo Con esta máquina Entonces todo lo que tú tengas Yo lo puedo tener ¿Agarra todo esto? Sí, mira, yo agarro esto Y ahora lo tienes en tu mano ¡Mira! ¡Mábalo! Entonces si yo lo quiero botar Sí, mira, bótalo Y ahora ya no lo tengo Pero ahora tenemos esto Ahora tenemos esto abajo ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué tenemos todo esto? Sí, por ejemplo Si yo tiro toda esta basura Que la verdad ¿Quién quiere toda esta basura? Eh, por ejemplo El casco también Ahora te desnudo ¡Me lo estás quitando! ¡Ya estoy desnudo! ¿Qué es esto? Agarra un bloque de tierra ¿Ves? Ahora tenemos un bloque de tierra juntos ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Por qué? ¿Qué es esta tortura? ¿Qué es esta tortura? Yo no quiero tener Tu mismas cosas Quiero mis cosas De mi abote de nuevo ¡No! Pero puedes tenerlas Solo la única diferencia Es que vas a compartir conmigo Todo lo que tú consigas Yo lo consigo Entonces si consigo una esposa Bueno, eso no podemos compartirlo A no ser No, es que no Creo que no sería muy bueno No, 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 no No, 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 no No, pero podemos compartir cama No, no quiero compartir contigo cama Pues tendrás que hacerlo Ahora lo tuyo es mío Y lo mío es tuyo, bro No, yo no quiero tener más ¿Cómo? A ver, dime ¿Cómo podemos ponerlo normal? No me pegues No me pegues No me pegues Que voy a hacer Voy a conectar nuestra vida La próxima vez Si sigues pegándome Vale, mira No pienso ir a tus experimentos Tanto Mira, según las instrucciones Para cancelar esta máquina Tenemos que conseguir Un cristal de lente Y explotarnos juntos Con ese cristal Y morir ¿Por qué? No sé, eso decía ¿Por qué tan difícil? Es que eso decía la máquina No, no lo sé No es que me lo haya inventado ¿Quién diría eso? ¡Dios! ¡Qué pereza! ¿Cómo voy a conseguir Todas las cosas? No te preocupes Estás con el speedrunner Más oficial y pro De todo el mundo Hardcore Minecraft ¿Vale? ¿No tienes enderpearls y arcos? ¿Cómo que el más oficial y pro? Sí, tengo buenas cosillas Y también tengo Acá armaduras de diamante Ah, vale Pues si yo me la pongo Te la pones Es que Somos unas bestias, bro Era full diamante Una espada de diamante Un tridente A perro, a perro Ya, no sé Tengo buenas cosas Pero deja que tenga mis cosas Deja, deja Devuélveme ¿No tendrás pan por ahí? Tengo hambre No, yo no como pan Yo como Carnes, ¿sabes? En plan Tengo carnes de cobre Carnes de ¡No! ¡Perdón! Es que me dio hambre Oye, ¿para qué llevas una ballesta? Nadie quiere ballesta ¡Shu! ¡No! ¿Para qué me la botes? Imbécil La ballesta Nadie le gustan las ballestas Vamos al ledero ¡No, no, no! ¡No, no! Aguas Te voy a quitar el arco, ¿eh? Te voy a quitar el arco Si sigues No me lo quito Que lo aviento, ¿eh? Que lo aviento Vale, ahora solo hay que encontrar un gas Y un blaze, ¿vale? Para poder conseguir los botellos necesarios Raptor Creo que escucho un gas Está acá enfrente Mira ¡No! No te lances gas No, no, no Esos gases no Vale, tenemos Tenemos perlas de led ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Nighted! ¡Soltó la lágrima de gas! ¡Soltó la lágrima! ¡Es uno de los inadales que necesitamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aguas! ¡No se van atacando! ¡Aguas! Tengo lágrima de gas ¡Rápido! ¡Aprovecha! ¡Mata estos de aquí! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Mátalo! ¡Me voy a comer un aju! ¡Me estoy comiendo las chuletas, bro! ¡Perdón! ¡No! ¡Yo también necesito chuletas! Vale Hay que conseguir la barra La barra ¡Ahí tengo una! ¡Tengo una! ¿La tienes? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Eh! ¡Me tiraste todo mi inventario! ¡No! ¡Que me muero! ¡No! Armadura Chuleta ¡No! Vale, Raptor Logré recuperar todas nuestras cosas ¡Toma! ¡Toma! ¡Dies! ¿Nos ponemos también esta armadura? ¡Tente! Ahí está Tenemos varitas y... 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 Sí Tenemos... Vale, ok Tenemos que hacer polvo de Blaze Poner... ¿Por qué me estás disparando? Hacemos un ojo ¡Aguas! Y ya tenemos casi todos los materiales ¿Sabes lo último que nos falta? ¡Cristal! ¡Cristal! Y creo que obsidiana ¡Vámonos! No te preocupes Eso tenemos en mi casa Ah, vale Perfectísimo Perfectísimo Vale, tú saca el cristal Y yo saco la obsidiana, ¿vale? Sería al revés Tú saca el cristal Y yo la obsidiana Ya saqué la obsidiana yo ¿Y dónde saca la obsidiana tú? De tu cofre Ah, gracias De nada ¿Y yo dónde saca el cristal? No sé ¡Oye, Pablo! Pídele cristal a Pablo, es verdad Pablo, preste un poquito de cristal, por favor Si seas tan amable ¿Qué? Sí, no, pero... Pero dele este Ah, qué buena ¡Ah! ¡Oh, 64! ¡Qué buena onda es Pablo! Vale Ahora lo único Con lo último que necesitamos es... Ah, mira, una mesa de crafte Usaremos la mía Porque soy humilde Y nos la presto Ok Ahora, ¿cómo se crafteaba esto? Creo que era como algo así... Ah, no, no, no El cristal... ¿Qué haces con el cristal? ¡Me lo quitaste! Ah, ah, lo aventaste ¡No, Raptor! ¡Dame el cristal! Ahí está Ahí está Ahí es mío Ahí está ¡Oh, no necesitamos obsidiana, eh! Vale Ahora lo único que hay que hacer Es poner uno de obsidiana Y reventarnos con esto ¿Estás listo para dejar De conectar nuestros inventarios? Estoy listísimo Ok ¡Palo, palo! ¡Palo! ¡Palo! Ok Haz los honores, bro ¡Ah! No, ahí no Haz los honores ¡Ah! Hoy sobrevivimos ¿No tendrás otro por ahí? ¡Ah, perro! ¡Tenemos un montón! Te dije Vale ¡Ah, listo! ¡Por fin ya no comparto inventario Con este inútil! ¡Por fin! ¡Dónde estás, imbécil! ¡Es hora de llevarme todas estas cosas! O bueno, llévatelas tú, bro ¡Me llevo todas estas cosas! ¡Son mías! Sí, sí, sí Tú llévate todo, bro Te dejo Vale Todo mi permiso Todo, todo mi permiso Sí, sí, sí ¡Uh! Sí, qué lástima ¡Ay, qué alegría! Sí, sí, sí Rapto, no funcionó Mira ¿Y así cómo lo resolvemos? La verdad es que Esa no era la forma de hacerlo La verdad es que no No era la forma de hacerlo Es que simplemente quería tener una aventura contigo ¡Chu! ¡No quiero dispararme! ¡No puedes dispararme! No puedes No tengo ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Chu! 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 ¡No puedes atacarme! Sí te puedo atacar si quiero Te puedo quitar todo Te puedo quitar todo Te quito la armadura también ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, raptor! ¡Perdón, perdón, perdón, bro! ¡No lo has visto! ¡No lo has visto! ¡Devuelveme mi instignidad! ¡Devuelveme mi instignidad! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no!